Mi hija nació con hidrocefalia, me le afectó el sistema psicomotor, o sea que la niña tiene retraso psicomotor. Es un retraso mental leve, pero también uno aprende, o sea, se le dificulta mucho aprender así pues rápido. La discapacidad mía es ceguera por cataratas congénitas. Yo nací con ese diagnóstico. Según el DANE, Cali es la quinta ciudad con el mayor número de población en condición de discapacidad. Entre los diagnósticos se encuentran personas con limitaciones físicas, intelectuales, visuales, auditivas, psicosociales, sistemáticas y vocales. Recordemos que era una población invisible, que llamábamos minoritaria porque no la teníamos caracterizada. Hoy Cali la está caracterizando y eso nos está relevando más de 154 mil personas en condición de discapacidad. Y lo que estamos definiendo es que ha crecido el diagnóstico, ha crecido la caracterización porque las oportunidades siguen siendo muy mínimas para estos pueblos. Según Jason Aristizaba, el director y creador de la Fundación Azodiz Valle, hay grandes brechas sociales en Cali con este grupo poblacional. Una de ellas es la atención en salud. En cuanto a la salud para con ella, es difícil. En este momento estoy peleando con la EPS para que me le autoricen unas órdenes de neurología, de psiquiatría, medicamento, etc. O sea, estoy en ese proceso. Si no te colaboran con esa situación, nada, una tutela. Definitivamente es más los obstáculos que los servicios. La ley dice que la Secretaría de Salud Municipal debe hacer una calificación de discapacidad. Desde el mes de enero de este año no hay recursos para hacer la caracterización o para hacer los exámenes diagnósticos, los exámenes que validan o que dan un porcentaje cuál es la discapacidad que tiene. Y solo el que hoy no tengamos recursos para hacer esos certificados de discapacidad en una ciudad como Cali, pues ahí ya evidencia que hay una limitación y que hay una falta de recursos y oportunidades. Por su parte, la Secretaría de Salud de la capital del Valle argumenta que son alrededor de 128 mil personas con alguna discapacidad que reciben distintos servicios médicos y actualmente adelantan un plan preferencial para optimizar los distintos servicios ofrecidos a los usuarios. Se espera que cada día paulatinamente se hagan ajustes importantes en la atención para lograr disminuir las barreras de acceso, tanto físicas, geográficas, de atención, etc. Ante estas barreras, las fundaciones han cubierto con sus propios recursos estas necesidades que dan esperanza a la comunidad que permanece en esta condición. Ellos tienen terapia física, sí, tienen también hidroterapia, la piscina, tenemos una piscina, entonces los auxiliares se capacitan, a veces hacemos bailoterapia, que también es bueno para ellos a través de la música, ellos también trabajan mucho su parte psíquica y eso, y motriz. ¡Con ellos podemos salir adelante! La segunda gran barrera que enfrenta esta población es el acceso a la educación. De 100 jóvenes con discapacidad, solo 54 llegan a la educación, 54 de 100. Solamente de esos 54, 10 llegan a terminar sus estudios, de los 100. Y de esos 10, solamente de 2 a 3 jóvenes llegan al sistema de educación superior. A la fecha, solo hay 10 instituciones especializadas para formar a personas en condición de discapacidad. Sin embargo, según sus directivas, las instalaciones no dan abasto. En este momento nosotros tenemos 800 y un poquito más entre niños y jóvenes con discapacidad. Y pues alrededor, digamos que en espera pueden haber 500 niños. Pues yo pienso que a la parte del gobierno, las partes de lo que es la Secretaría de Educación, no hay un apoyo como tal. De acuerdo con los licenciados en pedagogía infantil, deberían existir más entidades enfocadas en educar a los menores. Y es necesario que ellos participen, no tenemos que incluirlos y dejarlos allá en la casa, cuando ellos tienen muchas más habilidades y potencialidades que podemos forjar. Por su parte, la Secretaría de Educación explicó que con recursos propios ha logrado vincular a 4.176 infantes en diferentes instituciones y espera que el gobierno nacional avale un programa de inclusión. Estamos elaborando una ruta de trabajo que consiste en hacer acompañamiento y seguimiento a los establecimientos y mirar cómo podemos modificar el decreto 4.121 del 2017, que establece que toda la atención de inclusión tiene que ser en instituciones educativas oficiales, pero a veces nos faltan los profesionales de apoyo o los docentes de apoyo y esa es una situación que necesitamos revisar con el gobierno nacional. Y este difícil acceso a la universidad ha generado que la oferta de trabajo sea mínima. De 100 personas diagnosticadas, solo 8 llegan a la vinculación laboral. Primero, de la oferta, ¿no? A los empresarios le dan temor porque muchas veces creen que la persona no va a poder, no va a ser capaz. Segundo, porque aquí hay un tema legal, hay un tema jurídico que se volvió un problema y es la estabilidad laboral reportada, donde las empresas creen que la persona con discapacidad no puede ser desvinculada laboralmente. Y eso ha sido un problema bien complejo, pero que finalmente se obtiene una explicación jurídica y sí se puede hacer desvinculación laboral. Y tercero, que es lo que venimos hablando, y es la formación. Por cada 100 empresas caleñas, 3 tienen una oferta laboral para esta población. Una de ellas es esta empresa de juegos de azar que contrata a más de 90 personas con diferentes diagnósticos. Nosotros como empresa somos una empresa incluyente que permitimos que gracias a esas habilidades que tiene la comunidad puedan acceder a unos ingresos a través de la venta. Un día cualquiera me llamaban a decir que había una oportunidad de trabajo con máquinas y yo sin pensarlo dos veces, fui a donde había una oportunidad y salimos a vender y eso fue una novedad. No señor, ese billete no es de nuevo. Si yo puedo, ¿por qué no van a poder? Los demás no van a poder. Lo importante es ponerle muchas ganas al trabajo y salir adelante. Ante estas barreras de acceso a la educación y a la oferta laboral, Jason Aristizábal ya inició la construcción de la primera universidad especializada en América Latina en la formación para jóvenes con discapacidad. Básicamente estamos fortaleciendo capacidades y esta universidad va a tener dos modelos de educación, un modelo técnico y tecnológico que es dentro del tema de carpintería, panería, marroquinería, pero va a tener también un modelo profesional. Entonces vamos a tener un instituto de idiomas, la facultad de psicología, trabajo social y todo lo que es diseño gráfico, inteligente, artificial. Ante este panorama desolador, diferentes fundaciones han venido trabajando en proyectos de ley que les den mayores garantías. El primero busca generar ofertas laborales y subsidios a cuidadores. Nosotros decidimos caminar a Bogotá para que el Senado nos aprobara la ley del cuidador. Nosotros necesitamos que el gobierno nos colabore con emprendimientos que puedan trabajar en la misma casa. Y la segunda es la ley de la tartamudez. Que abarque estos apoyos a nivel integral desde la salud, también apoyos desde el conocimiento hacia los docentes, los colegios públicos o privados que conozcan qué hacer y qué no hacer ante un alumno que tartamudea. Porque gran parte de su infancia va a ser su adultez. Y a nivel laboral que tengamos unas mejores oportunidades también. Así las cosas, mientras se logran todos estos proyectos de ley, las nueve fundaciones caleñas que trabajan diariamente en beneficio para esta comunidad seguirán luchando para cerrar las brechas sociales y visibilizar a las más de 150.000 personas en condición de discapacidad que tiene Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!